Buenas, buenas a todos muchachos. Bienvenidos a un nuevo video para el canal de YouTube. Ustedes saben que las rivalidades en el fútbol son muy importantes. Es parte de este juego, es parte del show, es parte de que sea más entretenido el deporte. La rivalidad sana crea el deporte. Yo soy partidario de eso. ¿Cuál fue la rivalidad más grande del mundo del fútbol en los últimos años? Y se puede decir en la historia, quizás, ¿por qué no? Cristiano Ronaldo contra Lionel Messi. Lionel Messi contra Cristiano. ¿Cuál fue, chicos? Vamos a reaccionar al último clásico, tanto Cristiano Ronaldo como jugador del Madrid, como Messi jugador del Barcelona. El último clásico. ¿Cuál fue el último? El de la temporada 17-18. Porque después Cristiano, después de ganar a Champions con el Madrid, decidió irse a la Juventus y Messi se fue mucho más tarde al PSG en 2021. Vamos a reaccionar a un clásico tremendo, a un gran clásico de fútbol. Quiero que ustedes me digan qué piensan de lo que van a ver. Es un lindo, lindo clásico. Es el último clásico de Cristiano Ronaldo y de Iniesta también. Toca disfrutar. Prepárense para ver un gran partido de fútbol. Vamos a verlo. Chico, ven los clásicos de ahora, ¿no? O sea, perdón. Los clásicos de ese entonces, y ven los de ahora. ¿Les parece una cagada o no? A mí pasa un poco eso a veces. Veo un clásico de ahora y pienso en los jugadores que había antes y digo, qué mierda. Nunca pregunté al chat. ¿Qué hinchada les parece mejor? ¿La del Barça o la del Madrid? Yo no voy a responder porque claramente mentira el Barça, pero creo que la gente objetiva del chat me diga. ¿Qué haces, Cobrita? ¿Qué opinas del público europeo en general? Creo que el público europeo, no quiero generalizar porque para mí hay canchas muy picantes, incluso públicos en general en algunos países que es mucho más picante. Para mí la cancha, por ejemplo, del Dortmund, el Signal de Una Park es muy diferente. La cancha del Panathinaikos en Grecia, del Olympiacos, para mí todas esas cosas son diferentes. Para mí esa intensidad de hinchada es diferente. Para mí los turcos es recontra picante. Yo no quiero generalizar y decir, solamente es toda Europa es así. Para mí no. Pero si puedo decir al público español, por ejemplo, la cancha del Celtic es re picante, boludo. Yo quiero decir solamente que el público español sí suele ser un público más tibio, un público más que va a ver el partido de fútbol como un espectáculo. En el fútbol argentino, la realidad, o en el fútbol sudamericano, se suele ver el partido a matar o morir. Sé que suena feo. No es solamente la pasión. Para mí el hincha de su club, por lo menos en Sudamérica, cuando su club pierde, fuera de jugar tenés un día de mierda. Tenés una semana de mierda si tu club pierde. Estás triste. Quizás pensás, no sé, a la noche en salir de jugar con tus amigos y tu equipo perdió y no salís. Para mí, por ejemplo, eso en Europa no pasa. Creo yo, después algunos me pueden poner en los comentarios si me equivoco, pero para mí, no sé, un hincha de, no quiero faltar el respeto, pero un hincha del Levante, su equipo pierde y no sé si se le complica la vida. En cambio, vas a dar a un hincha de Atlético de Tucumán y si su equipo pierde, se quiere morir. Tercero en el arco. Sergio Roberto de lateral derecho. Chicos, Sergio Roberto toda su vida fue literalmente un jugador que jugó de todo un poco en el Barça. Jugó de 8, jugó de 10, jugó de central, jugó lo que pinta, amigo. Te huele el pelo a Bacon. Ah, bueno, eso por los insultos, boludo. Por los insultos, claro, sí. Mamita Cobrix, ¿no conoces a los civilistas sovieticos? Increíble hinchada. Sí, sí, sí. Pero bueno, está bien. Puede ser, puede ser. No quiero faltar respeto, es mi opinión. Es mi opinión. Suele ir a ver más los partidos como un espectáculo europeo. El argentino ve y tiene que ganar su equipo. Corta. De igual el show. Tiene que ganar su equipo. Eso es lo más importante. Coincido con Bosco Brita, pero noto una diferencia entre las hinchadas españolas e italianas. Siento que las italianas son no más picantes, pero sí más pasionales. ¿Que las argentinas? No, ni en pedo, amigo. De verdad, ahora va a quedar egocéntrico. Para mí, el argentino es la hinchada más pasional del mundo, amigo. Incluso se puede ver hasta en la selección, boludo. Tartegen, Sergio Roberto, Piqué, Untiti. ¿Sabían que una vez Marcellano dijo cuando le preguntaron sobre Untiti? Dijo él que entendió que tenía que irse del Barça porque Untiti era muy bueno para él. Dijo eso Marcellano, amigo. Su última etapa en el Barcelona dijo eso. Dijo que tenía que irse del club porque se da cuenta que Untiti era mucho superior a él. Hola, chicos. Espero no que les interrumpa. Y los invito a todos a que por favor se suscriban a mi segundo canal de YouTube que se llama La Cobra Extra. Porque muchos de ustedes me dicen Cobrix, no te olvides de... Escuchame. Pasó esto y no relacionaste. Sí, yo piné en mi canal de Twitch que hablo seis horas por día. No se puede subir todo al canal de YouTube. Entonces, va a ver este canal secundario que va a ver siempre contenido todos los santos. Así que suscríbanse. Los quiero mucho y gracias por todo el aguante. Gracias de corazón. Los quiero. Chau. Después, Jordi Alba, Rakitic, Busquets, Iniesta, Coutinho, Suárez y Lionel Messi. Los once del Barça. Ok, chicos. El Real Madrid. Navas, Marcelo, Varane, Ramos y Nacho. Kroos, Casemiro, Bale y Modric por los costados y arriba. Benzema y Cristiano. Chicos, miran lo que es ese equipo. ¿Ese equipo puede ser el prime del Real Madrid? Si quieres sacas a Nacho y pones a Carvajal. Pese el prime. Gordo, me calienta tu pelito rubio, cara sonriente, cara sonriente. Bueno, bueno, bueno. Partido. El Canario, Hernández, Hernández. Elegido la temporada pasada el mejor árbitro de la competición. A punto de pitar el inicio del partido. Cuando cierre. Arranca, Chau. Exactamente, menos cuarto. Comienza a rodar la pelota en el Clásico. Vamos. Toca por dentro. Leo Messi en zona peligrosa. La deja perfecta. Luis Suárez. El uno, Navas. Arrancó Keylor, eh. Arrancó Keylor. Coutinho. Ahí. Uf. Lo que nos sirve era Cristiano, amigo. Cristiano buscando el centro. Recuro. Tartean. Sergi Roberto, mano a mano. Ahí va a buscar el disparo. A las manos, eh. El uno. Final cruce Leo Messi. Balón en el segundo palo. Luis. Qué golazo. Gran pase de Sergio Roberto. Gran pase de Sergio Roberto. Quiero conocerlo. Llegaba en el segundo palo. Y como define Luis. Sergi Roberto. Sergi Roberto que gana la acción. La pone. Eh, eh, eh. No creo que le ha pasado nada. No. Se tira. Tremendo. Tremendo como Suárez sabe tirarse. Es un crack. Sergi Roberto que gana la acción. La pone. Eh. No creo que haya pasado nada. Ustedes qué opinan. Tienen que ponerle el uno al diez. Lo bien que se tira Suárez. Es un diez, boludo. Echabón sabe tirarse. Sabe exagerar. Sabe. Ni, ni, ni. Ni, ni. Ni morirse. Se cae. Va Gretiano. Va Gretiano. Linda pelota. Para Benzema. Gol de quién. Cristiano Ronaldo. Ya es el máximo. Gol de Gretiano. Gol de la historia del Real Madrid. Los clásicos. Junto a la saeta rubia. Don Alfredo Distel. Sí señor. Gol de Gretiano. No fue en contra. A favor de Cristiano. Freno para Kroos. Atención al disparo. Ay Kroos, Kroos, Kroos. Kroos no envejece. Es increíble amigo. Hoy viene el clásico boludo. Barça Madrid. Este que ganó Barça 3-0. Kroos está igual. Tiene un poquito más la barrita nada más. Está igual. Cristiano por el centro. Cristiano por el centro. ¡Ay no! ¡El uno! ¡Marcan desde Stegen eh! Ay que mal quedó parado el Barça. Por Dios. Para Cristiano. ¡Fuera! ¡Burro! Atención a Leo Messi. Un tití. Fuera. ¡Ay! Le bancará Marcelo sobre Sergi Roberto. El balón al segundo palo. Se eleva Cristiano por el… ¡Uf! Veo como salta. Lo alto que se cojera aquí es increíble. Para Coutinho. Juega para Leo. Leo recorta la mano salvadora de Keylor Navas. Tocó el balón rechazado. El balón para Raggedy. ¡Ey! ¡Dios! Buen pase de Cout. Primera mitad con uno a uno en el marcador del clásico. Pasa con bastante facilidad. Malo. Malo. Que deje seguir el colegiado porque la tiene el Barcelona. Luis Suárez para Coutinho. Quiere llegar Coutinho. Fuera de juego. ¡Ojo! 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 Se picó mal, eh. Sí, ahora. Y le da un codito. Partido desde el contragolpe. Bueno. Falta. ¡Meta Lionel la puta madre! ¡Meta Lionel! ¡Meta Lionel, meta! ¡Meta Lionel, meta! Empezar el partido desde el contragolpe. Amarilla para Messi. Mira para Leo Messi. Se cae el Camp Nou. ¡Uf! Sí. Ah, lo raspó con la de atrás. Menuda presión le está. Estará pensando... Cernio Roberto y Marcelo. Llevar a Roja. Roja. Roja para Cernio Roberto. Roja Cernio Roberto. Roja. Estaba mirando el colegiado. Estaba el mejor jugador. Uno a uno, eh. Con uno menos el Barça. Está difícil. Hay que dar los cambios. La mitad que comienza. Entra, sale Coutinho. Chicos, ¿qué opinan de Coutinho? Opinión futbolística de Coutinho, chicos. En el Barça, eh. En el Barça. Definime a Coutinho en una palabra. En el Barça. En el Barça y no en el Liverpool. Para mí la palabra correcta y la mejor es decepción. Una decepción. Una gran decepción. Se va Cristiano. Entra Asensio. Va a meter ninguno a menos. Le gana el Madrid a su papá, Barcita. Y sí, amigo. Y sí, Carva. Gran facto. Sergio Busquets. ¡Ah, bueno! Corta espectacularmente. ¡Ah, bueno! Hay gente que dice que le gustaba Casemiro. ¡Por Dios! Vení, Casemiro, vení. Vení a jugar, perro. Vení. Vení, caballo. Sergio Busquets. ¡Oh! Marco Asensio hace la jugada. ¡El solo! El disparo a las manos de Ter Stegen. Si los dos se le pasaba al medio era gol de Bale. Hermosa, Luis. Lionel. Lionel engancha. Lionel. ¡Gol! 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 ¡Golazo de Messi! ¡Golazo del mejor de la historia! Toda la impresión en directo de que hubo falta. ¡Siga, siga! ¡Siga, carajo, siga! Engancha a Ramos. Engancha a su perrito, Ño Ño Miro. ¡Pumba! ¡Gol! Se viene arriba a llorar. ¡Ah, bueno, Piqué con uno menos ataca al Barça! ¡Va de nueve, Piqué! La pelota a Leo Messi que arranca delante de Casemiro en cara sobre... Amigo, ¿cómo baila Casemiro? Se viene arriba a llorar Piqué con la pelota a Leo Messi que arranca... ¡Oh! La pelota a Leo Messi que arranca delante de Casemiro en cara sobre Sergio Ramos. Sigue con el balón Piqué. Ay, Piqué. ...el último clásico de Don Andrés Iniesta. Ya viene por el centro Paulinho, solo desmarcado. ¡Paulinho! ¡Paulinho! ¡No llegó Paulinho y ha chocado con Keylor! Para Gareth Bale, autopase. Protegió un tití. Nada, nada, nada. ¡Sirio Nen! ¡Sirio Nen! ¡Sirio Nen! ¡Ah, se lo leo! ¡Hijo de pu... ¡Saca Keylor! ¡Qué saca Keylor! Viene con el balón Marco Asensio, el desmarque de perfecto... ¡Tapenlo Bale! ¡Tapenlo Bale! ¡Tapenlo Bale! ¡Sí, hija de que tapenlo Bale! ¡Se lo dicen que tiene que tapar a Bale! ¡Perfecto de Gareth! ¡Gooooooool! ¡Qué pase! ¡Qué gol! ¡Muy bien! ¡Qué bien le entró, amigo! ¡Qué bien le entró! ¡Qué bien pateó, viejo! ¡Qué bien pateó! ¡Andate a cagar, boludo! ¡Perfecto! ¡Marcelo que recorta! ¡Puede disparar! ¡Penalti como una casa! ¡No, no! ¡Qué como una casa! ¿Qué dice el relator? ¡No! 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 ¡Ahí se le va a bala el disparo! ¡Uy! ¡No! ¡No! ¡Era eso! ¡Era eso! ¡La gol del triunfo! ¡Dios! ¡El disparo! ¡Y buscan a Leo! ¡Leo que hace un autopase! ¡Va a encararse! ¡Desmarca Luis Suárez! ¡Paradón! ¡Paradón! ¡Otra vez de Keylor Navas! ¡No mira sonriente! ¡No! ¿Qué sacó Keylor, amigo? ¡Desde el suelo! ¡Leo Messi ha hecho un paradón tremendo! ¿Qué saca Keylor, amigo? Chicos, ¿qué opinan? ¿Les pareció un buen partido? Reaccionamos al primer Clásico después del Barça de ser campeón de Liga y Copa del Rey. El último Clásico que vimos... ¡Envipi negreira! Por endejense de joder, chicos. El último Clásico con gol de Messi y de Cristiano Ronaldo en el mismo partido. Quiero que me dejen su opinión en este partido. Quiero que vean qué les pareció el partido, chicos. ¿Qué les pareció el partido? Gracias de corazón. Muchas, muchas gracias por hacer el aguante. Dejen su comentario, suscríbanse al canal, dejen su like y díganme ¿Qué partido quieren que vuelva a reaccionar en este humilde canal de Twitch, muchachos? Y que ustedes lo van a ver ni más ni menos que en el canal de YouTube. Acá la gente de chat se despide para la gente de YouTube. Espero que estén muy bien. Dejen su like, suscríbanse. Y gracias por el aguante siempre en todos los videos. Y vamos el fútbol y vamos, obviamente, el Barcelona y no el Madrid. Señor, los quiero mucho. Cuídense y díganme qué opinan en los comentarios de mi busito. Con el hombre, miren. Gordo, ¿ya te vas a McDonald's a trabajar? No. ¿Qué haces así vestido? No me voy a McDonald's. Tengo la casaca de boca abajo y la del Barça, boludo. Entonces me puse el cuello así. ¿Qué parezco empleado de McDonald's, boludo? Chau. 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 Chau.